La semana que está, donde tenemos el juego del Choconari, que Santiago es, digamos, es más protagonista que nosotros. Primero porque hizo los canelones, y segundo porque nos va a dar los canelones como premio. Tiene que ser, tiene que ser, vamos a ganar. Bueno, Ariel, te lo voy a contar, ya sé que lo sabés, te contaron cómo es el Choconari, pero te voy a contar. Estamos hablando del juego, donde tenés que descubrir películas o series, ¿de acuerdo? Ah, ¿qué le ganaron series? Películas o series, puede ser, puede ser, puede ser posibilidad. Ay, lo sabía. Y la idea, yo te voy a mostrar el nombre, por ejemplo, de la película, y vos vas a dibujar con esta manga, sobre esta placa, para que Damián, en este caso, se dé cuenta de qué película es. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entiendo, entiendo. Estamos cancheros, chicas. ¿Estás canchereando? ¿Estás canchereando? ¿No, no, no, no. ¿Quieres probar acá a dibujar? Yo, probé un poquito con el chocolate. Ahí está. Mirá. Hacé una casita, un árbol y lo analizamos. Ahí está, perfecto. A ver. No, mientras vos lo vas probando. Con algo fácil, Ari. Ariel, mientras vos lo vas probando, yo te cuento que no vale escribir números, no vale. Ay, mira lo que dibujó. No vale. No vale. No vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un corazón. Eh, un corazón. A ver. Eso. Perfecto. A ver, va probando. Jueguen en casa. Mira, Malena, ¿qué es eso? Eso. Le hizo otra. Le hizo otra. Una cola. No, Malena. Al revés. Claro. Es verdad. Para que tengan un video, hoy tenemos el especial de series y novelas. Uy, qué difícil. Series y novelas. Ah, no hay películas. Series y novelas. Sí, por eso dije. Pero un día especial. Bueno. Como corresponde, va a arrancar el invitado, va a arrancar dibujando. Arielito. El invitado tiene que adivinar el señor. También Darío de Santo. Ariel, vas a tener un minuto. Sí. Para dibujar. Quiero que veas cuál va a ser esta. Ah, sí. Sí, no lo voy a aclarar. Sí. El chocolate se recicla. Vos vas a hacer la cantidad de rayitas según las palabras de esta... Eh, sí. ¿De acuerdo? Para entender. O sea, ¿hago las rayitas o tengo que hacer un dibujo solamente? Hacé las rayitas y le vas a indicar. De la cantidad de letras. Exacto. De palabras. De palabras. De palabras. Tenemos dos palabras acá, dos rayitas. Ajá. Y después, un minuto para dibujar y que Damián adivine. Vaya repartiendo tenebrito y chiquillo. Chico, ¿les pasa el teléfono de un delivery? ¿Tengo una pizza acá a la vuelta? ¡Ah! Estamos listos por las dudas. Por las dudas, ¿con cuántas docenas de empanadas están...? Estamos listos para jugar. ¿Qué está en juego? ¿Qué? Una cantidad de canelones, de verdura, con masa de espinacas, salsa blanca, salsita de tomate. ¡Oh, increíble! Espectacular. No vale que me lo lleve yo. Bueno, ¿estás listo? Estoy muy listo. ¿Sí? Quiero hacer una pregunta antes que arranque. Sí. A ver. Muchachos, a todos, a todos, Rafa. No me pongan presión. ¿Ustedes tienen hambre? ¿Saben qué? ¡Ay, muy conociente! Aparte, todos los músicos siempre tenemos hambre. Claro. Decía Víctor Sueiro. Esto recién empiezo. Esto recién empiezo. ¿Saben qué? Si no ganan, no comen, ¿no? Bueno. Bueno, todo tuyo, ¿eh? Tenemos un minuto. Un minuto. Arranca. Todavía no cuenta el tiempo, la cantidad de rayitas. ¿Sí? Poné las rayitas primero. Las rayitas ponen y después vamos con el tiempo. Por palabra. A ver. ¿Sí? Arriba, arriba, arriba. Así te da lugar para dibujar. Pucheta se juega a los canelones. Uno, dos. Cada, cada. Para más le tiene su estilo. Bien. Sí. Tenés un minuto a partir de este momento para que Damián se dé cuenta de que estamos hablando. A partir de este momento, ya. Vamos. Arranca el cronómetro, arranca el Choconari. Adivinará Damián de Santos la película que está dibujando Pucheta. Series, series son omenas especiales. Ahora es series, no novelas o del feriado en familia. Por supuesto. Uy, ¿qué hacen las chicas? De Telefón. Esa es la primera o la segunda. 40 segundos. La primera. La primera. Ahí está. No vale hablar. Puchoclo. No. No vale hablar. ¿Qué está dibujando este nombre? Potter. Harry Potter. Eso es un vaso de... 30 segundos. Novelas. Novelas. Ah, novelas. Novelas de Telefón. Ahí está. Me gusta que es delicado. Corazón. Vas a tirar todavía. 20 segundos. Corazón. 15. Corazón. Ay, ay, ay. Sí. 9. Pensá. 8. Dulce, amor. Dulce, amor. No, 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 no. No, no, no. Pidá la cinta. Dijo. Qué casas. Para mí, para mí se le escapó. Para mí se le escapó. Chicos, es ventrilo. El dibujo, perdón, perdón, porque se fue el coso. ¿Qué quería decir el primer dibujo? Era un pote dulce de leche. Dulce y el corazóncito dulce, amor. Un caramelo, así, Rafa. Bueno, estaba aquí, pero el pote era de dulce de leche. Dulce, amor. Improbable. Yo le entendí a mí. Chicos, ¿quién dibuja primero? Lo importante es que lo van extendiendo. Va a dibujar mami y después te lo presto, ¿sí? Ahí está. Primero dibuja mamá, ¿sí? Decíame suerte. Puedo creer. Somos tres contra dos. Le toca el momento. No, ya, pará, pará. ¿No viste? No, no vi, no viste. Juro que no vi. No, sí, está mirando para acá. No vi, no vi, no vi. Le toca el momento a Zaira. A ver. ¿Está bien? No, bueno, más o menos. Vamos. Déjame pensar, porque me tengo que inspirar. Dale, perfecto. Está calentando el chocolate para que... Estamos hablando de series. Sí, series. Yo lo hago así. ¿De acuerdo? ¿Vos le hiciste palitos? Ah, no, no, sabía. No, pero qué viene, cada uno como quiere. Pensé en las novelas, Mali, ¿eh? No estiré mucho, estamos muertos. Todos tenemos un minuto. Este juego, los canelones. ¿Es el TLC o puede ser en cualquier lado? No, no sé. No, no me pregunto. Acá vale. Ni decirle. Vamos. ¿Se le va a tener un minuto? ¿Por dónde empezar? Arranca el Choconari. Sí, dibujando con chocolate que después hacemos tortas. ¿Viste? Pacto. Árboles, bosque. Árbol, eh... Vamos, señores, señores. ¿Qué es eso? 35 segundos. Tortuga. Pará, pará. ¿Qué es eso? Es un pájaro. Hay que analizar ese dibujo. Ay, de la puta. Volviendo al jardín. Opa. ¿Qué? En español. 34 segundos. Ataque. ¿Qué es? No hagas nada. 30 segundos. Inconquistable corazón. Ahí va. Uy, agarró un rostro. Y 5. Ataque cardíaco. Vamos. Ay, me quedan 22 segundos. ¿Cuánto queda? 20 segundos. 22 segundos. A ver. Dijeron, que vos sos buena en esto, Zaira. Ajá. 13. Cerro. Ahí está. 10. Animal salvaje. 8. 10. Cortando la racha de la semana pasada, ¿eh? 5. 4. 3. Corona. 2. Chicos. 1. Vamos, vamos. No, adivinó. No, adivinó. ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Analicemos, analicemos, no sé. Analicemos. Analicemos. Hasta Mali se da cuenta. Mali, ¿qué es esto? Uy. Chocolate. ¿Qué es esto, pupi? Un animalito que hace así. ¿Quién hace así? Ay, qué difícil. Sí. Ah, ¿eso es un león? ¿Cómo se llamaba, señoras y señores? A ver. León, jeco. León, león. León, león, león. León, león, león. Pero tampoco ni sonas por nadie. Era difícil, era re difícil. No, no me pude inspirar. Era muy largo. No, era como África. Ah, claro. Pará, pará. Dijo, era como África. Miremos el león conejo. Y acá dice como el rey, como el rey de la selva. Hablemos del primer dibujo de Zaira. No estuvo tan mal. No voy a dibujar yo ahora, ¿eh? Pará, sí, pero pará. Quiero analizar esto primero, discúlpame. Yo tengo un hambre bárbaro. No, ya sé, pero bueno. ¿Qué es esto? Es un chanchito, es un jabalí. No, me salió gordito porque justo la leona había cazado. Y viste que la leona era de casa. Con esto con escopeta. Entonces había comido un ciervito pobrecito que iba caminando por ahí y quedó como redondita. Y acá tenía como los pelos. ¿Esto es el pasto? Esto es el pasto de África. Yo te dibujaba un león y te hacía una nena. Bueno, me parece que el segundo dibujo está mucho mejor, ¿no? El rey, el rey, el rey, el rey. Pero parece más parecido a un caniche toy que a un león. No me sale el tema. No sé si hay una técnica para dibujar leones. Sí, el pelo, la parte del... Ah, a ver, Malena. Bueno, lo vemos. ¿Vale a hacer esto? La cara nada más. No, no va a salir. ¿Qué es eso? Miren eso. Eso es un sol. Yo cuando me levanto. Yo cuando me levanto todo pegado. Con el diario del lunes cualquiera. No, 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 no. Ahí sí, Malena. A mí me da... Sí, es un león. Sí, es un león. Es un león. Mira, Malena es un león. A mí me da... ¿Viste? Bueno, para mí es el dibujito de Leóncio de Canal 11 cuando yo era chico. Porque un león... Leóncio. Basta, chicos. Sí. Chicos, no le hagan bushing. Bueno. Está la nena, por favor. Quiero que sepa todo el mundo. Sí. Quiero que sepa todo el mundo en casa que este chocolate lo reciclamos y lo volvemos a usar seguramente en un baño de chocolate. Bueno, perfecto. Yo quiero los canelones. Bueno, muy bien. Seguimos cero a cero. Va perdiendo el equipo de las chicas en Morphie. Estamos jugando a Choco Nari. Es el momento de Damián Darío de Santo. Damián Darío de Santo. ¿Quieres calinar? No te copies. Ráfaga, por favor, come canelón. Chicos, ¿cien con hambre ustedes? Déjame ver una. ¿Qué va a pasar si pierde? Pero chicos, ¿un canelón no me van a dar? Uh, uh. Chicos. Vení, vení, vení. Dámelo, dámelo, dámelo. Tranquilo. Mucha fuerza de salto, ¿eh? No pasa nada. Les recomiendo, les recomiendo. Dami, agarra cuanto más abajo mejor. Ok, listo. Cuanto más abajo el piquito mejor. Ya hiciste las rayitas que nos van a indicar. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas son? ¿Dos o tres? ¿Esto cuenta como una? Claro, esto es... Algo chiquito. ¿Eh? ¿Tatata? ¿Tatata? Muy chiquito, esto es trampa. Ahí está. Sí. Quiero que sepan esto. Sí. Va a tener un minuto. ¿De acuerdo? A partir de este momento ya. A ver. Arranca el Choconares y Damián Darío de Santo dibuja bien. Y Pucheta divina, estarían ganando. Y los chicos de Ráfaga van a comer los janelones de Santi espectaculares. Muy bien. Eso. A ver, tirá, tirá, Ariel. Andá tirando porque si no son dos ruedas. Dos bulones. ¿Qué? Déjame ver. Ahí está. Series de novelas. Series de novelas. Es difícil, es esto. Series de novelas. Es especial. ¿Cómo se llama? No sé. ¿Qué estás dibujando? Es muy difícil. Les juro que no estoy entendiendo. 30 segundos. Pará, esto vendría a ser tipo una... ¿Viste cuando tiran los dardos? ¿Cómo se llama? Ah. 20 segundos. Lo tiran los dardos. ¿Qué hace? Ah, lo entendí. Ya lo entendí. ¿Qué es eso? Lo entendió. 13 segundos. ¿Cómo se llama? No le digan. 10. Podemos decirlo a ver. Dos personas. Siete. Esta es una persona negra. Cuatro. Dale, dale. Blanco y negro. Bien. Sí, sí, sí. Blanco y negro. No hay problema. ¿Qué dices, Willis? Ganaron, chicos. No, no ganaron. No, chicos, no. ¿De qué estás hablando, Willis? No, porque ustedes tienen dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades todavía, chicos. Ah, pensé que era como el piedra papel o la tijera. Perdón, perdón. El escribano. No, escribano. Le faltan dos más a la chica. Qué bien que estamos, chile. Bien, mani, las dos atentas, ¿eh? Muy bien. Bueno, señores, señores. Vamos, vamos, vamos. Estuvo que estaba haciendo alfajones. ¿Se acuerdan del blanco y negro? ¿Sabes qué pensé que ibas a hacer? El gin y el jam. Pero bueno. Yo también pensé que se iba a copiar a Mali. Perdón, Mali. Ay, me siento culpable. No, no, no. No, no, no. Ella sabe esperar. Igual, si le erran ahora, ganamos. Sí, sí, sí. Señoras y señores, estamos con las nuevas y las series. Mi amor, ¿cómo es? ¿De acuerdo? Choco Nari. Eso. Si pierde el fin. Es muy difícil. El que gana. Es especial. Chicos, por favor. Es difícil, Mali. Es feriado. Puede ser que esté todo cerrado y te podemos invitar a comer un canelón. Vamos, Mali. Las rayitas primero. Andá indicándole. Tenés uno para los dos. Una para los dos. Concentrada, Mali. Una. A partir de este momento, tenés un minuto. Ya. Solo para adelante la carrera. Arranca Malena Ginzburg a dibujar con el chocolate. Una pelota. Una pelota. Una siduela. Un tomate. Una persona, no. Ajá. Unos anteojos. Sí. Ahí va. Una. Una. Una compotera. Ajá. Un par de lentes. Una. ¿Qué es eso? Mirá pucheta. Esto, esto. No lo digas, no lo digas. Esto, esto. ¿Cuántos estamos, Karo? Es el mismo que esto. Vean 26 segundos, nada más. 26 segundos. ¿Qué es esto? Sí, sí, que venía bien. Una pelota. ¿Qué es marido? Periodo de lunes. Jueguen en casa. 20, 19. Chicas, si pierden. Estoy muy bien. Decime si no estoy muy bien. Va muy bien. Voy por el lado de la pelota. No, es una palabra. Chicos, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. Cebollitas, subcampeón. Cebollitas, subcampeón. Cebollitas, subcampeón. Cebollitas, subcampeón. Cebollitas, subcampeón. Mira cómo dice. Y bueno, mami, mami ganó, mami ganó. Esto está contento. Pará, 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 pará. Haceme el bar. ¿Qué, mi amor? A ver. No, lo que pasa es que mi mamá ganó. No, perdóname, perdóname. Arrancó muy bien, chicos. Chicos, no. ¿Cómo explica? ¿Cómo dibujas una cebolla primero? Bueno, ese es el juego. ¿Qué dices? Le cantaban en el club. ¡Qué volú! ¡Qué volú! Yo lo reveía. Muy bien, muy bien. Entonces, si cortás esto, llorás. ¿Qué es? Tristeza. Tristeza. Una cebollita. Pelancolía. Bien. Sí. Ahora, señoras y señores, le toca el momento. Si no adivinamos, igual podemos ganar si ellas no adivinan. Claro. Esa no es 2 a 1. Bueno, te toca. A mí. No, le toca. 2 a 1. Ahí viene el dibujito. Te toca dibujar, ¿te acuerdo? Bien. Vamos, eh. Especial, series y telenovelas. Exactamente. En el Choconari de hoy. Estamos hablando de telenovelas de TNF. Sí. A ver. ¿Cuántas ganas? Tiene una. Tiene dos. Tiene tres. Qué complicado. Uy, no, chicos, es re larga. ¿De acuerdo? Cuatro. Cuatro. Tenés un minuto a partir de este momento, Adrián. Vamos. A ver. Arranca. La primera. La primera. Debajo de la primera. La Ráfaga ganará a los canelones. La segunda, la tercera, no importa. Los chicos están desesperados. Amor, corazón, amor. Está con el amor a full. Abrazar. Amar. 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 Después de amar. Sí. Chico, ya está. Chico. Hacen mucho gesto. Hacen mucho gesto. Eso, bravo. Bien, Adrián. Mirá cómo me dejan la banda. Ráfaga, come canelones. Los canelones de Santiago Georgina y son en este feriado para ellos. ¡Vamos! ¡Vale, campeón! ¡Vamos! ¡En tu cara de pechito! ¡En tu cara de pechito! ¡En tu cara de pechito! Andá volviendo los canelones, porque vos también. Después vamos a hablar, Rocío. Ok, perfecto. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? ¡Me adoran! ¡Me adoran! ¡Me adoran, Ráfaga! Bueno, nada, chicos. ¿Y ahora? Todavía estamos en carrera, Georgina, porque no entiendo tanto tu juego. No, ya está. Ya se acabó, chicos. Ya vienen los tres. Ustedes no tienen chance. ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Mirá los canelones! ¡Ojo! ¡Ojo que esos canelones se pueden compartir, chicos! ¡Qué rico! ¡Ahora quieren mandar! Bueno, Pucheta, te felicito. La verdad que tú es un genio. Justo te tocaron muchas cosas de amor y los temas del amor. Sí, el amor, viste, siempre... Igual no te vayas, porque estamos con muchas ganas de que canten un tema.